Mi familia se dedica a la agricultura, a la ganadería, entonces fue el motivo quizá por el que mis papás decidieron venirse cuando yo apenas tenía 5 años. Me gustaba mucho ir con mi papá a Los Potreros, ya comentaba que ellos se dedican a la agricultura, a la ganadería. Me gustaba mucho ir con mi hermano y montar a caballo, ir a ver las vacas. Acompañaba a mi papá también a la milpa y de esa cuenta estudié en el barrio Tamarindal. Ahí está el instituto nocturno y como en el día no tenía nada que hacer, pues más que hacer mis tareas, ¿verdad? Trabajé en un almacén de telas en la despensa del hogar también allá en Zacapa y estudiaba en la noche. También en la iglesia fui maestra de niños de la escuela dominical, luego de jóvenes. Siempre me gustó ser un líder. Gracias por estarme acompañando una vez más en nuestro programa Charlando. Hoy me encuentro muy entusiasmada de poder tener acá con nosotros a una dama que ha abierto brecha para muchas mujeres en el ámbito educativo debido a su destacada trayectoria como comisionada temporal de administración educativa, específicamente en el distrito 18025. Le doy la cordial bienvenida a la licenciada Noemí Salguero. Bienvenida, licenciada Ilsi, que pues nosotros hoy la tenemos acá. Gracias por regalarnos parte de su valioso tiempo para compartir su historia de vida. Gracias, Dorian, por la invitación que se me hiciera para poder venir a contar parte de lo que es mi vida acá al canal. Gracias, licenciada. Y es que la admiramos tanto. Hablábamos detrás de cámaras del gran trabajo arduo que ha realizado y ha dejado huella acá en el municipio de Morales. Pero vamos a iniciar conociendo un poco más de esa etapa tan maravillosa de la infancia y precisamente queremos conocer dónde nació y creció, licenciada. Yo nací en una aldea del municipio de Hualán, departamento de Zacapa. Soy netamente de origen Zacapanec, ¿verdad? Nací en Las Lajas, Hualán, Zacapa. ¿Cómo era la comunidad? ¿Cómo recuerda la infancia ahí? ¿Qué disfrutaban hacer en ese lugar? Pues me imagino que debe de estar rodeado de naturaleza, pero coméntenos usted cómo vivió ese tiempo tan bonito. En esa comunidad hay mucha naturaleza. Es bañada por un hermoso río que es muy visitado en Semana Santa. Sin embargo, yo de allá me vine de cinco años para la aldea de Buenos Aires. Mi papá y mi mamá decidieron buscar nuevos horizontes, venirse a Izabal. Quizá porque acá habían mejores pastos para el canado, lugares para cultivo también, ¿verdad? Entonces, mi familia se dedica a la agricultura, a la ganadería. Entonces, fue el motivo quizá por el que mis papás decidieron venirse cuando yo apenas tenía cinco años. Bastante pequeñita se vino para Izabal y acá pues también se formó junto a sus padres con gran amor. Pero, ¿cómo era la familia? ¿Cómo estaban conformados? ¿Era un grupo grande en la familia o era una familia pequeña? Dios me bendijo regalándome unos maravillosos padres. Soy hija de don Manuel Salguero, Manuel de Jesús Salguero Salguero. Hoy, precisamente, está cumpliendo tres años con tres meses de haber partido al Masaya y de doña Adelina Salguero Sosa. Una familia muy llena de amor en donde nos enseñaron a trabajar desde muy pequeños. Nos enseñaron la responsabilidad, que a la par del estudio iba también el que aprender el trabajo de la casa. No importa si somos profesionales, pero tenemos que saber todo el trabajo de la casa. Así decía mi papá, porque cuando se casen tienen que saber cómo van a decirle a la trabajadora que va a hacer el trabajo. Y si ustedes no lo pueden hacer, entonces no pueden decir cómo quieren las cosas. Esa era su manera de pensar. Sin embargo, no era porque fuera machista, ¿verdad? De igual forma, con mi hermano varón, también se le inculcó desde temprano a hacer sus tareas. Él más que todo con lo que era el trabajo de agricultura y la ganadería. Pero sí crecimos en un hogar lleno de amor, con mucha responsabilidad. Qué bonito y qué bonitos recuerdos, qué bonitos consejos que yo sé que nos viene arrastrando y tomando en cuenta a lo largo de su vida. Y sé que nuestros padres viven por siempre, aunque en algunos momentos nos hace falta esa presencia de ellos, pero de alguna forma nos acompañan. También, pues, esos recuerdos destacados de infancia que seguramente vivió junto a ellos son los que más gratos hoy recuerda. ¿Tiene alguno de esos momentos que podría mencionarnos que fue de los más relevantes que vivió con sus padres? Con mis padres, sí. Me gustaba mucho, además del trabajo de casa, que era como regla general, que había que aprenderlo y practicarlo porque había que ayudar en los quehaceres de la casa. Me gustaba mucho ir con mi papá a los potreros. Ya comentaba que ellos se dedican a la agricultura, a la ganadería. Me gustaba mucho ir con mi hermano y montar a caballo. ¡Oh, bueno! Ir a ver las vacas. Acompañaba a mi papá también a la milpa cuando él iba a tapiscar, que es el cortar el maíz. Y recuerdo muchos piquetes de alacranes en los dedos también porque los alacranes se meten dentro de los montones de maíz. Y cuando había que llenar el maíz en las redes, pues, ahí hay algunos recuerdos, ¿verdad? Pero son parte de la vida que nos han enseñado a hacer lo que ahora somos, ¿verdad? Esa enseñanza que de niños recibimos es lo que ahora permite que nosotros seamos personas que podamos darle a la sociedad algo nuestro. Excelente. Licenciada también, pues, de la mano, como usted dijo, de las tareas de la casa, vienen los estudios. ¿Dónde inició sus estudios? ¿Inició ahí en la comunidad? Sí. Yo no tuve educación parvularia. En ese entonces, en Buenos Aires, no había escuela de párvulos. Directamente entré a la primaria. Fue en Buenos Aires donde yo estudié toda mi primaria. Toda mi primaria. Luego, hasta primero básico en un instituto privado, ahí en la comunidad, que le cuento, desde que yo estaba en cuarto grado, acompañada de otra vecina de la comunidad, Oralia Pacheco, salíamos a las aldeas, a los alrededores de Buenos Aires, a buscar jóvenes que quisieran estudiar. Una, porque mi papá siempre fue un líder en la comunidad. Era parte de, en aquel tiempo, comité de promesoramiento. Hoy son los cocodes. Entonces, lo otro era que porque yo, al salir de sexto, tenía que tener una oportunidad para estudiar. Entonces, y siendo hija de una familia muy conservadora, mi papá muy amoroso y todo, pero muy cuidadoso con sus hijas, pues no quería que nos fuéramos lejos. Sin embargo, solamente logré estudiar primero básico en Buenos Aires y luego continué en Zacapa. Me fui a Zacapa. Allá estudié en un instituto nocturno porque quise estudiar en el experimental, pero tenía que empezar desde primero básico. Entonces, era como que perder el año anterior. Y de esa cuenta estudié en el barrio Tamarindal. Ahí está el instituto nocturno. Nocturno. Y como en el día no tenía nada que hacer, pues más que hacer mis tareas, ¿verdad? Trabajé en un almacén de telos, en la despensa del hogar también allá en Zacapa y estudiaba en la noche. ¡Hala! Qué interesante que a tan corta edad, pues ya tenía ese impulso. Pues ya venía también de sus padres el poder, pues, hacer tareas. Pues ya usted buscaba en qué, pues, mantenerse entretenida en ese espacio luego de los estudios. Así que fue un largo proceso para poder adquirir los conocimientos que tan valiosos son y que a usted seguramente en ese momento era como lo más importante el poderse formar. Así es. Seguido de eso, pues ya me vine a Buenos Aires de regreso después de haber completado mi básico. y fue en el Instituto Juan José Arevalo, en la jornada nocturna que funcionaba en la 20 de octubre, donde yo estudié la carrera de magisterio. ¿Y cómo se decide estudiar magisterio? ¿Había pensado ya en otra carrera antes o desde un inicio estaba decidida? Fíjese que desde la primaria, cuando estaba en primero primaria, recuerdo que mi lugar era una mesa donde cabíamos seis estudiantes con estructura de metal y madera y yo era la encargada de ponerle planas al resto de mis compañeros de ese asiento. Luego, en segundo grado, ahí tuve a la maestra que recuerdo con más cariño, la quiero mucho, todavía vive, señor Gloria Sandoval Sagastume. Ella me dio segundo, tercero y cuarto grado de primaria. Siempre me identificaba mucho con la maestra, era muy colaboradora. Y mientras ella, por ejemplo, atendía un grado, yo le ayudaba con las clases teóricas. Por ejemplo, si ella estaba dándole clases a cuarto grado, yo estaba dictando, por ejemplo, la misma área que ella estaba trabajando con cuarto grado, yo la estaba dictando, porque antes eran las clases tradicionales, ¿verdad? A tercer grado, con la diferencia de que yo dictaba, pero también escribía en mi cuaderno. Entonces, los que hemos tenido una educación tradicional, sabemos que nos dictan unas dos veces parte de la línea del libro y vamos escribiendo, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta en mí nace ese interés, quizá ese deseo me fue gustando, porque también recuerdo muchas veces que me ponía la ceño a pasar a mis compañeros al pizarrón, a que dijeran los departamentos y cabeceras, a que dijeran las montañas, los ríos, señalándolos en el mapa, los países, las capitales, a poder explicarle a compañeros que no habían entendido la clase con la maestra. Entonces, a veces es más fácil que el compañero le entienda a su compañerito, quizá por la confianza, por la cercanía. Y porque hablamos quizá en el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta me fue gustando. También en la iglesia fui maestra de niños de la escuela dominical, luego de jóvenes. Siempre me gustó ser un líder, ¿verdad? Involucrarse en las actividades. Involucrarme en las actividades y ahí me doy cuenta que sí tengo ese don, ¿verdad? Nace en mí el deseo de estudiar magisterio, ¿verdad? Qué bonito el poder compartir. Una carrera que amo mucho. Un poco de cómo descubre ese don, como usted dice, de tener pues el talento de dar a conocer algo, compartir los conocimientos y hacerlos llegar a esos corazoncitos, a esos niños y a esos jóvenes que pues están deseosos de saber más, siempre están ahí curioseando un poco y pues es bastante complicado y difícil hoy en día pues aún más porque hay que adaptarse a esos cambios y de eso vamos a continuar hablando. Pero antes nos vamos a una pausa comercial en un instante. Regresamos. Soluciones Hidráulicas de Izabal brindándote el mejor servicio que nos caracteriza. Nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento. Les hablo de Residencial Escadoro ubicado en las Pozas Morales Izabal. Somos Dorian Lemus y Sergio Navas, tus asesores de confianza. Residencial Escadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb, el cual puede rentar o disfrutar con toda tu familia, ya que cuenta con áreas verdes, piscina, casa club y canchas deportivas. Este proyecto cuenta con energía eléctrica, agua propia, drenajes, calles adoquinadas y para tu seguridad y la de tu familia, carita de acceso, muro perimetral y cámaras de vigilancia a las 24 horas del día. En Residencial Escadoro encontrarás terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados. Los únicos requisitos son su DPI y el enganche. Y si se encuentra en el extranjero, su pasaporte o una persona gestora que se encuentra en Guatemala y que tenga DPI. Para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80. Es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida. Residencial Escadoro, un lugar exclusivo donde tu sueño se hace realidad. Ya estamos de regreso en Charlando. Muy curiosamente queremos seguir conociendo de la vida de la licenciada Lizzy Noemí Salguero Salguero, que también pues con mucho esfuerzo logró culminar sus estudios en el Juan José para el Magisterio. ¿Cómo fue llegar a ese momento donde se dice el primer sueño se ha cumplido y también pues darles a los padres ese agradecimiento y ese momento especial? Sí, es maravilloso cuando logramos cumplir nuestros sueños. El ver que he culminado la carrera de Magisterio, luego se me hacía tarde que me entregaran mi título porque lleva un trámite y cuando ya tuve el título en mano, empecé a hacer mis trámites para poder optar a una plaza. Anteriormente pues no era a través de convocatoria, sino que me presenté a la supervisión educativa de Livingston, quizá porque vivía en Buenos Aires, entonces me fui como que por ahí donde me tocaba, ¿verdad? Entonces me presenté a preguntar si había una oportunidad, le di seguimiento a esa oportunidad, por asuntos de política me la ganaron. Luego en el proceso, quizá allá en la dirección regional de Zacapa también, porque antes no estaba la departamental de Puerto Barrios o de Izabal, yo le daba seguimiento. A veces iba al edificio Luqui, allí funcionaban anteriormente las oficinas del Ministerio de Educación y de esa forma, gracias a Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, el 1 de junio de 1995 recibo de las manos de mi papá, se saca de la bolsa un telegrama frente a la municipalidad y me dice, esto es para vos. Y yo venía ese día en bicicleta del Club Andegua, que había sido mi trabajo anterior, de cobrar mi liquidación. Y ocho días después de haber terminado de trabajar allí, mi papá viene y me entrega el telegrama en donde decía que me debía de presentar a la regional de Zacapa a recibir mi nombramiento. Qué alegría, me imagino qué emoción para usted el poder recibirlo, pero también yo creo que sintió un poco de nervios y de ansiedad de conocer el lugar hacia donde iba, dónde iba a ser, cómo la iban a recibir. ¿Cómo fue? Claro que sí. Bueno, fue un gran desafío, porque es una comunidad a la cual se le llega por agua, se llama Camelias, está frente a Casa Guatemala, es una comunidad quechí. Para poderme dirigir yo a los habitantes de la comunidad tenía que llevar intérprete y no trabajé allí nunca, porque en ese entonces los padres de familia preferían mandar a sus hijos a Casa Guatemala, porque ahí les daban cuadernos, les daban alimentos y el padre de familia le decía a mi intérprete que no, que no lo iban a poner ahí, decían ellos, porque ella solo le va a dar clases y allá le dan cuadernos y le dan alimentos, a la forma como hablan los señores en las comunidades. Entonces, por eso me estreno como maestra con sexto grado en la aldea de Cejá, en la escuela de aldea de Cejá, con un grupo de jóvenes muy dinámicos con sexto grado. Empiezo ahí el 1 de junio para finalizar en octubre, que era como era antes, que finalizaba el ciclo escolar. Luego, obtengo traslado para la aldea de El Florido, la escuela de aldea de El Florido. Mientras estuve con la plaza en Camelias, fui comisionada, reubicada, se decía en aquel entonces, en aldea Cejá y en aldea La Libertad, que es un poco más allá de Cejá. Luego, tengo la oportunidad de optar a traslado, ahí sí ya fue a través de convocatoria y fue para la aldea de El Florido. Caminaba 4 kilómetros de Cejá para El Florido, es una comunidad shorty, pero ellos sí hablan los dos idiomas. Ahí caminaba 4 kilómetros a pie. Fue un gran desafío porque dos años anteriores una maestra había tenido un atentado en esa comunidad. Una persona que tuvo la bendición de poder defenderla, la acompañó a la policía y ahí toda, con planazos, planazos se dice, ¿verdad? Cuando con un machete han atentado en contra de una persona, así ella fue a poner la denuncia y de esa cuenta no fue más ella a esa comunidad. Luego me sale mi traslado para allí y cuando yo empezaba a caminar de Cejá para El Florido, ahí sí que iba orando, con los ojos abiertos, por supuesto, iba orando, caminando rápido. Y ahí sí que uno dándose a respetar, siendo amable con las personas. No estoy diciendo tampoco que fue la causa por la cual atentaron en contra de la otra compañera porque fue una venganza que no era con ella, pero a ella le tocó lamentablemente. Pero gracias a Dios estuve allí y luego obtengo mi traslado para la Escuela de Buenos Aires, la escuela donde yo aprendí a leer y a escribir. ¡Qué bonito! Ahí trabajé desde el 2001 hasta el 2012. Tuve mi plaza allí en Buenos Aires y luego yo seguí estudiando, ¿verdad? Entonces esto da oportunidad a tener alguna calificación a la hora de una convocatoria. Logro mi traslado también a través de convocatoria para la Escuela Cristóbal Colón. Allí está mi plaza ahorita y allí, pues, el día que Dios me lo permita me voy a jubilar. Qué bonito y qué bonito fue, me imagino, pasar por cada uno de los lugares. Llama mucho la atención las comunidades y se hace porque seguramente, pues, se ven diferentes necesidades que sé que la impulsaron a usted a buscar otros cargos donde seguramente ahí podría el poder acompañar y darle seguimiento a tantos casos que se ven en ese momento. ¿Algo que haya marcado su vida profesional en alguna de esas comunidades? ¿Algún caso con un niño, con un padre de familia? En las comunidades se ven muchas necesidades, pero también aquí en el casco urbano hemos tenido que hacer a veces el papel de madre. Mi director, el profesor Lilo Salguero, a veces me dice, ¿sabe a quién vi? Y él me menciona a un muchacho, y ahora ya a un muchacho o quizá a un señor, ¿verdad? Pero en algún momento me tocó que luchar con la rebeldía también de él, porque habían muerto sus papás y era una forma quizá de reclamarle él a la vida, tenía una rebeldía, pero él se había ganado mi corazón porque yo sabía que él no tenía a quien lo entendiera en su casa. De esa forma, pues, a muchos niños, tengo muchas generaciones que he sacado, ya tengo 29 años de servicio, gracias a Dios, y dentro de ese trayecto puedo recordar algunos casos, tenemos algunas necesidades también, ¿verdad? En donde nosotros como maestros nos vemos en la necesidad de llegar, agarrar de nuestra alacena, meter a nuestro bolsón para el día siguiente llevarle al niño su bolsita de mosh, ¿verdad? O su bolsita de incaparina, o sus cuadernos, o sus lápices, porque no todos los niños tienen las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, el hecho de ser maestros nos permite poder abrir el corazón y poder, ahí sí que es, dar amor. Es bien difícil, lo hemos hablado y es que un docente debe de ser psicólogo, como usted dice, a veces se convierta en padre y madre para algún niño, en algún momento hasta doctor, porque suceden cosas que hay que solucionar inmediatamente por las enfermedades que se dan, o buscar ayuda en algún momento para algún niño. No cabe duda que usted cumple con cada una de esas características que debe de tener un docente a través de estas historias, lo hemos podido comprobar, y sé que muchos jóvenes y niños que están ahí detrás de, pues que han pasado por sus aulas, la recuerdan con mucho cariño. Así que con esto nos vamos a una nueva pausa comercial, en un instante regresamos. Atención clientes de Cablevisión del Norte, les tenemos excelentes noticias. Ahora pueden realizar sus pagos con mayor facilidad en las cajas rurales más cercanas a ustedes. Visiten nuestras nuevas ubicaciones en Aldea El Cedro, frente a La Bomba, Mía 6, La Libertad y también donde Carla Jiménez, en Barranca. Pagar su servicio de Cablevisión nunca ha sido tan cómodo y accesible. Todos los usuarios que realicen sus pagos en las cajas rurales y estén al día en sus pagos, participarán en el sorteo de un año de servicio totalmente gratis. ¡No espere más! ¡Realice sus pagos ya! Gracias por su preferencia y les recordamos que estamos para servirles. Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos, sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Charlando. Gracias por seguirnos acompañando y conocer juntos la vida de la licenciada Ilsy Salguero. Y es que ha sido un camino bastante difícil, con retos, como usted lo dijo, de manera profesional, pero que siempre había una ilusión de poder ir más hacia adelante y poder llegar a obtener ese cargo en el que le permite poder conocer un poco más acerca de las necesidades y poder apoyar tanto a docentes como a los pequeños y a los padres de familia que buscan ese apoyo. Así que queremos conocer cómo llega a obtener el cargo como comisionada. Pues sabemos que son cargos y como lo dije al inicio, que mayormente eran dominados por hombres, pero también pues usted ha abierto brecha en este ámbito educativo. Sí. Habían habido tres oportunidades, siendo el licenciado Julio de León Sosa, el director departamental de educación de Izabal, que me había presentado en tres distintas oportunidades la moción de poder desempeñarme como supervisora educativa, se decía en aquel entonces, porque lo que nosotros hacemos es función de supervisión educativa. Lo único que como el Ministerio de Educación no nos paga como supervisores, sino como maestros, porque yo gano mi salario como maestra, entonces pues nos llaman comisionados temporales de administración educativa, quizá por no tener asuntos legales, ¿verdad? Pero le decía que en alguna ocasión el licenciado Julio me ofreció la administración y propiamente del distrito que ahora tengo, pero mis hijos estaban muy pequeños en ese entonces. Le dije que muchas gracias, pero que no. Luego me ofrece la supervisión del nivel medio, luego la dirección del Instituto ITM y en esas tres ocasiones yo le dije al licenciado Julio que muchas gracias, pero que no podía porque tampoco quería descuidar a mis hijos, ¿verdad? Yo siempre fui a trabajar a la escuela, nunca quise trabajar en colegio privado, porque el resto del día se lo dedicaba a mis hijos, porque ellos también necesitan amor, necesitan atención, necesita a quien se esté preocupando por ver que hagan sus tareas, aunque gracias a Dios me regaló tres hijos muy inteligentes, muy responsables y ahora pues todos unos profesionales, pero en esas ocasiones yo le dije al licenciado Julio que no. Luego en diciembre de 2018, lamentablemente, fallece la licenciada Yulma Lemus y bueno, la educación no se puede estancar, ¿verdad? Lamentando el suceso, pero había que tener una persona que cubriera ese espacio. Nuevamente el licenciado Julio y ahora el profesor Roberto Mancía, que en paz descanse, me hablan para que desempeñe el cargo de supervisora educativa. Y una vez más llego y le cuento a mi esposo, porque siempre nos consultamos todo, somos ahí sí que bastante independientes, pero nos contamos todo para poder tener el visto bueno de la otra parte o un consejo y me dice mi esposo, Ilzi, ¿no crees que quizá es Dios el que te quiere en ese lugar? Esta es la cuarta vez, me dijo, ¿verdad? ¿No crees que quizá Dios quiere que le sirvas a través de allí? Sirviendo al prójimo. Y eso sí me puso en qué pensar, porque, bueno, pues yo soy una persona criada en la iglesia y reconozco, ¿verdad? Que somos vasos para Dios y que en algún momento, pues, Él demanda de nuestro servicio, ¿verdad? Y esas palabras de mi esposo sí como que dejaron en mí cierta inquietud y es así como decido decirle al licenciado Julio que sí voy a aceptar el cargo. De esa cuenta, del 2 de enero de 2019, a la fecha, desempeño el cargo de ahora comisionada temporal de administración educativa. Qué interesante cómo llega esta oportunidad que no la buscó, sino que llegaba a usted. Algunos, pues, es difícil o buscan esta oportunidad y a usted, pues, la oportunidad la estaba buscando y qué bueno que se pudo animar a poder. Sabemos que la responsabilidad es más grande cuando se tiene que desempeñar este cargo, pero seguramente hay muchos aprendizajes que ha obtenido estando ahí y también muchos logros. Claro que sí. Pues, ahí he tenido la oportunidad de compartir con muchos directores y docentes. Mi relación directa es con los directores, ¿verdad? Ellos con sus docentes, pero en algún momento, pues, nos reunimos todos. Tengo jerarquía también con los docentes, ¿verdad? He conocido comunidades, las necesidades también que hay en las diferentes comunidades. Hemos logrado también gestionar remozamientos para las escuelas, ¿verdad? Para que los niños, pues, estén en condiciones dignas para poder recibir el pan del saber porque un niño, pues, tiene que tener también esas condiciones. No es justo que un niño esté sentado en una piedra o en un bloco, ¿verdad? Es necesario que tenga un escritorio o que tenga un aula, que tenga un techo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hemos estado también allí haciendo nuestra parte, ¿verdad? Socializando ahí con los compañeros, motivándolos a que trabajemos todos juntos, ¿verdad? Y que estos logros, pues, sean en beneficio de nuestros niños. Y es que luego de haber logrado cumplir con las necesidades de algunas comunidades que sabemos que siempre se siguen dando y, pues, se trata de cubrir, también había una en específico que era necesario cubrir la supervisión educativa. ¿Cómo gestiona esto, licenciada? Sí, fue un gran sueño. Del 2019 al 2023, fui la representante del Ministerio de Educación en el COMUDE. Y desde que llegué al COMUDE, supe que estaba en el lugar indicado para poderlo lograr. Y ahí sí que me convertí en la piedra, en el zapato del alcalde y del resto de integrantes del COMUDE. Y estuve persiguiendo el sueño. Cuando iniciamos, pues, había algunos obstáculos, ¿verdad? Porque hay que irle dando también prioridad a algunos proyectos. Pero poco a poco fuimos insistiendo y cada vez que yo levantaba la paleta para decir que sí aprobaba un proyecto sea para cual fuera el sector, ¿verdad? De salud, infraestructura, en todo lo que se trabaja en el COMUDE, yo decía, Dios mío, pero el siguiente es la supervisión. Yo tenía, mantenía esa fe. Mantenía esa fe. Y así como aquella mujer de la Biblia que no se dio por vencida, ¿verdad? Y que estaba ahí insistiendo, prácticamente molestando en lo mismo, ¿verdad? Y no vaya a ser, dijo que me desespere, ¿verdad? Entonces, bueno, fui escuchada, gracias a Dios. Y ahora, pues, tenemos un edificio muy bonito gracias a, ahí sí que a la gestión de nuestro alcalde municipal, Maynor Portillo, el COMUDE. Y tenemos ahora la oportunidad de poder estar ya instalados. La semana pasada nos instalamos ahí en la supervisión educativa. Entonces, ya tenemos un lugar digno, ¿verdad? Aquel edificio, pues, había cumplido su vida útil y no reunía las condiciones para poder recibir a padres de familia, maestros, ni tampoco para poder estar nosotros ahí de una forma cómoda. Qué alegría, licenciada. Seguramente, este momento de ya recibir el lugar, las instalaciones fue grato para usted. Pues, no solamente, pues, se reconoció por parte de los docentes, sino que también el alcalde, pues, hizo mención de la insistencia que usted tenía para poder lograr ese sueño de tener ahí estas instalaciones que también, pues, como usted dice, era necesario para la comodidad de todos los docentes, padres de familia que a diario visitan el lugar. Sí, así es. Porque a diario se dan diferentes necesidades y es ahí el lugar donde todos asisten para poder hacer estas gestiones. Así es. Pues, teníamos que tener un espacio digno, ¿verdad? Para poder recibir ahí a toda la comunidad educativa y, pues, en el tiempo de Dios las cosas suceden, ¿verdad? Y creo que esa era la voluntad de Dios. Bueno, la felicitamos por este gran logro. Sabemos que lo hizo de todo corazón y que sigue cumpliendo con esas necesidades, gestionando también, porque yo sé que usted no se detiene. Con esto nos vamos a una nueva pausa comercial en un instante. Regresamos. Morales tiene más de 100 años de fundación. ¿Te atreverías a contar su historia? Morales cuenta con muchas montañas, ríos y parajes. ¿Te atreverías a nombrarlos todos? Morales tiene más de 180 comunidades. ¿Te atreverías a decirnos cuántas de ellas has visitado? Si eres de los que no se atreve, este nuevo programa es para ti. Te invitamos a que te pongas la mochila al hombro y que nos acompañes. Este y todos los martes a las 19 horas para conocer la historia y el territorio de Morales. No te pierdas Redescubriendo Morales con Sergio Navas y Boris Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta en Charlando. Gracias por seguir con nosotros, licenciada Ilsi. Sabemos que ha logrado obtener y cumplir con necesidades y la labor profesional. Pero no se puede dejar a un lado a la familia que ha sido muy importante para usted a lo largo de esta charla. Nos ha comentado de esa inspiración que le dio su familia en esos momentos, en esos desafíos, en esos retos. Y hoy en día, pues, su corazón, me imagino, muy contento de tener a esos hijos profesionales que sabemos que algunos de ellos han también obtenido esos conocimientos que vienen de sus padres, ya ese talento, y descubrir que cada uno, pues, tiene diferentes dones. Así es. Gracias, Doria. Tengo tres hijos. El mayor de ellos tiene 29 años. Ahorita, pues, está graduado ya de ahogado. Está en proceso de colegiación y juramentación para poder ejercer su carrera, él y su esposa. Mi segundo hijo tiene un cierre de pensum de ingeniero agrónomo. Es el dueño de Pancho de López. Y mi nena, la última, tiene 23 años y tiene el cierre de pensum ahorita de una licenciatura en relaciones internacionales. Así que, próximamente, primero Dios estará graduando con honores de la Universidad de San Carlos. Y esa habilidad, esa destreza viene, pues, de sus padres. Me imagino qué orgullosos han estado ustedes de ver a sus hijos ya posicionarse en la vida laboral y cumplir, pues, con esos objetivos que también ellos se han trazado. Ahí vemos también a René, que ha seguido los pasos de su esposo. ¿Cómo conoce al licenciado Molina? Fíjese que mi esposo había estudiado ya la carrera de perito contador en el Francisco Marroquín. Y como no había una carrera que a él le gustara en la universidad, acá en Morales, y quizás condiciones económicas en ese entonces no le permitían irse a otro lugar, entonces decide estudiar la carrera de magisterio, así que también él es maestro. Y estudia en la noche, ¿verdad? Ahí en el Instituto Juan José Arevalo, en el día trabajaba en la municipalidad y en la noche, pues, estudiaba en el Juan José Arevalo. Ahí fue donde lo conocí. Yo le digo que ahí fue que le llegó su bendición. Y entonces, luego decidimos conformar una familia después de graduados y de fruto de ese amor, pues, hay tres hijos, ¿verdad? Quienes con la guianza de Dios, ¿verdad? Con los ejemplos también que nosotros hemos recibido de nuestros padres, ¿verdad? de esa enseñanza. Tratamos también de inculcarla en nuestros hijos y alabados sea Dios porque gracias a Dios tenemos tres buenos hijos, ¿verdad? Muy responsables en su trabajo y creo que van a darle o a devolverle también a la sociedad algo, ¿verdad? Así es. Y es que, pues, también han hecho un gran equipo con el licenciado porque él, pues, también ha destacado acá en el municipio de Morales, ha aportado ese granito de arena y sabemos que junto a usted, pues, han logrado hacer un gran equipo y poder que usted cumpla también sus sueños como mujer porque sabemos que muchas veces también depende del apoyo que recibamos de nuestra pareja para poder cumplir porque sabemos que hay hijos que también demandan tiempo y atención como usted lo dijo pero que, pues, gracias a la oportunidad laboral y a sus decisiones que ha tomado de poder trabajar pero también darles el tiempo han logrado pues, tener esta bonita familia que la ha apoyado también a usted para que logre cumplir sus sueños. Así es, sí, gracias a Dios sin el apoyo de la familia pues, hubiera sido muy difícil ahí sí que yo tengo totalmente el apoyo de mi esposo, verdad, de muchas veces lo ven quizá comprando tortillas, verdad, porque yo estoy en la supervisión educativa también mis hijos pues, a lo largo de su vida han sido sacrificados, verdad, porque ahí sí que han tenido que ser bastante independientes, verdad, nunca los dejé por un lado siempre, le comentaba que nunca quise trabajar en colegios privados por eso, no quise dejarlos el día completo solo, verdad, ahora que ellos ya están grandes fue cuando yo acepté trabajar ya el día completo en la supervisión educativa porque pues ahora ya no viven en la casa y ya con el apoyo de mi esposo pues, ahí vamos logrando sacar las actividades, verdad, no siempre se tiene una trabajadora en la casa cuando la tenemos pues gracias a Dios y muchas veces nos quedamos sin empleada pues ahí nos tenemos que apoyar ambos para lograr sacar las actividades y que hacer el mejor aprovechamiento del tiempo también, verdad. Licenciada, ¿qué es lo que más disfrutan en familia? ¿Qué actividades les gusta compartir y hacer de ese momento algo especial? Nos gusta, tenemos una bonita relación entre familia, nos gusta por ejemplo viajar, nos gusta ir a a los ríos, con mi familia también en Buenos Aires de repente compartir un almuerzo, ¿verdad? Acaba mi hermano de matar un peligro y nos invita a todos, ¿verdad? A poder disfrutar, entonces son actividades que nos gustan compartir, ¿verdad? en casa pues ver televisión es lo que lo que hacemos con mi esposo a mis hijos especialmente a mi hijo mayor le gusta practicar deporte y bueno ahí es como como la familia Molina Salguero pues se ha dado a conocer en Morales, ¿verdad? entonces tratando la manera de cada uno respetar el espacio del otro ¿verdad? Qué bonita familia y qué bonito que nos comparta parte de lo que ha sido el poder equilibrar esta vida profesional con lo familiar que a veces suena complicado pero que como usted dice hay que organizar las actividades para poderlas completar con esto nos vamos a una pausa comercial y a volvernos la escasez de agua para tu hogar o empresa ya no será un problema ahora ya está a tu alcance soluciones hidráulicas de Izabal contamos con equipo especializado para perforación de pozos mecánicos instalación de bombas sumergibles con panel eléctrico para consultas y presupuestos al teléfono 3185 9899 tenemos facilidades de pago somos soluciones hidráulicas de Izabal brindándote el mejor servicio que nos caracteriza nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento les hablo de Residencial Escadoro ubicado en las Pozas Morales Izabal somos Dorian Lemus y Sergio Navas tus asesores de confianza Residencial Escadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb el cual puede rentar o disfrutar con toda tu familia ya que cuenta con áreas verdes piscina casa club y canchas deportivas este proyecto cuenta con energía eléctrica agua propia drenajes calles adoquinadas y para tu seguridad y la de tu familia carita de acceso muro perimetral y cámaras de vigilancia a las 24 horas del día en residenciales cada uno encontrará terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados los únicos requisitos son su DPI y el enganche y si se encuentra en el extranjero su pasaporte de una persona gestora que se encuentra en Guatemala y que tenga DPI para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80 es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida Residencial Escadoro un lugar exclusivo donde tu sueño se hace realidad ya estamos de vuelta en charlando y es que la licenciada Ilsi pues ha logrado con mucho amor el poder conformar pues esta familia pero también darle el tiempo a la vida profesional que pues es destacada acá en el municipio de Morales y yo sé que en el departamento de Izabal también muchos profesionales han seguido de cerca su trayectoria dándole pues ese privilegio también de poderla conocer y poder saber cómo es que ha logrado porque sabemos que muchas mujeres no se nos daba esa oportunidad pero como yo le mencionaba debido a esta huella que usted está dejando y esa brecha que ha abierto esto le abre oportunidades para otras mujeres hoy vemos a más mujeres obteniendo pues estos cargos importantes dentro del sistema educativo sistema educativo que ha tenido cambios y que también se han logrado ustedes adaptar a ellos y también usted pues tiene esa oportunidad de poderles trasladar a los docentes ese mensaje para que ellos obtengan y desempeñen de la mejor manera su tarea claro que sí el sistema educativo ha sufrido grandes cambios verdad las necesidades las exigencias ahora son mayores de esa cuenta pues no nos podemos estancar tenemos que seguir preparándonos porque tenemos que llevar el pan del saber a los niños y darle a ellos esa calidad de educación que se merecen verdad entonces creo que como maestros debemos desempeñar nuestro trabajo con amor ahí sí que de verdad demostrar verdad cuál es esa vocación desempeñar ese trabajo con amor con responsabilidad y ya decía no podemos estancarnos cada día las exigencias son mayores y por eso tenemos que prepararnos verdad para poder tener también nuevas oportunidades yo quizá no le mencioné que también he trabajado como catedrática universitaria en la universidad de San Carlos específicamente en el programa de profesionalización docente o sea clases a maestro verdad entonces allí he aprovechado ese espacio para poder también motivar a los compañeros maestros a seguir formándose verdad y actualizándose porque anteriormente recibíamos clases tradicionales verdad pero con el tiempo pues se ha visto la necesidad de hacer las actividades más dinámicas de facilitarle el aprendizaje a los estudiantes de manera que nosotros somos guías verdad no somos aquel maestro que va a enseñar lo que él sabe sino que va a producir ese conocimiento a generar ese conocimiento con los estudiantes verdad entonces es necesario que cada uno pues tome en cuenta que debemos de actualizar ahora ahora bien licenciada ¿qué se le puede decir a esos niños jóvenes que están iniciando ese camino ese recorrido de la vida profesional o que también están formándose en este momento para llegar a cumplir sus sueños hoy muchos de ellos a ustedes la ven como inspiración pero quieren descubrir ellos cuál es la forma o la mejor forma de poder llegar a cumplir ese sueño claro que sí creo que lo primero es la responsabilidad con la que tenemos que enfrentar los retos muchos niños creen que porque están estudiando no pueden por ejemplo ocuparse de alguna otra actividad y hemos hablado últimamente de una generación de cristal verdad en donde todo como que va en contra de pero creo que las personas que tienen más o menos mi edad reconocen que la formación esa que obtuvimos cuando pequeños en donde nos enseñaban que había que ser responsable en el estudio pero paralelo a eso habían tareas que cumplir de la casa porque el niño pues debe saber ayudar en la casa porque esto es un aprendizaje para la vida entonces creo que que es necesario que el niño sea responsable que tengamos también papás responsables verdad porque nuestros hijos en la escuela reflejan la atención que en casa reciben verdad entonces si un hijo no es atendido por una familia responsable tampoco va a dar los mejores resultados en la escuela verdad yo creo que también este es un mensaje a los padres de familia verdad que es importante que que a sus hijos también les inculquen los valores verdad muy importante los valores la responsabilidad ante todo verdad y ese interés por por lograr llegar a obtener lo que ellos las metas que ellas se han propuesto gracias que importante mensaje en este momento para que pues los jóvenes y niños que van ahí construyendo sus sueños también tengan la oportunidad de poder pues de muy corta edad conocer que es lo que quieren descubrir que es lo que quieren hacer y que los padres pues también den esa oportunidad a los niños de que ellos se desempeñen y no que los mantengan en una burbuja así que gracias licenciada le agradecemos el tiempo la oportunidad de poder conocer más de usted había muchas cosas que pues no conocíamos de los logros importantes que ha tenido y esos momentos especiales que le ha dejado la docencia sabemos que hay muchos acá pues nos compartió algunos pocos que pues destacan o que recuerden en este momento pero que sabemos hay muchos que en algún momento usted ha pues tenido ese corazón de poder compartir con la niñez que en su momento tienen esa necesidad o es y a veces ni siquiera una necesidad económica o de alguna forma material sino que que viene desde adentro y usted pues ha logrado llenar esos vacíos que en su momento se le reconoce o que pues yo sé que la satisfacción es propia así que gracias por este tiempo gracias a ustedes Dorian por tomarme en cuenta y poder venir a compartir parte de lo que ha sido mi vida y que la licenciada Ilse Salguero que ahora ahora ven pues ha venido desde abajo ¿verdad? cumpliendo pues cada uno de sus sueños ¿verdad? y ojalá los niños tomen muy en cuenta ¿verdad? que si logramos ser responsables desde temprano pues cuando lleguemos a ser adultos vamos a lograr tener esas metas cumplidas gracias licenciada con esto nos despedimos gracias a ustedes por habernos acompañado nos vemos en una próxima Música Gracias por ver el video.